al loro de los pendientes con los que calentó ayer le hemos visto calentar ya con con aros pequeños pero es que los de ayer eran ya de varios kiláteres de diamantes creo yo fíjate los pendientes que me llevaba Neymar en el calentamiento luego para el partido evidentemente se los quitó detalles de